¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en tu padre! ¡Mierda! Vale, vale ¡Ay! Por ahí ya no podemos pasar, ¿eh? Por el autobús ¡No! Falta otro El otro está absurdo, yo no se han enterado de nada He metido cinco escopetazos y no se han enterado de nada Me parece maravilloso Vale, primero este Y ahora este Perfecto ¡Eh! Natalia Un poquito Va a ser un poquito Vale Pues nada, para abajo ¡Muy la parta! Eh... Joder, más perros, tío Más perros cerdos ¡Hola! ¡Uh! ¿Qué sé? Esos pilotas fijos Sí, estos pilotas Sí, sí, sí Es que ya no me acuerdo ni de la gran cantidad de enemigos Que... Pero otro más, tío Que son los putos Silent Hill ¡Vete al Silent Hill ya! ¡Ya, qué perro! Ahora, ya está Me estoy quedando sin munición A ver Por aquí ¡Hostia, vale! Aquí había que hacer una cosa muy extraña A ver Eh... ¿Abre? Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? Vale, ya está Vale 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 Eh... Vale Vale Que bien Malgazando ahí ¿Estás bien? ¡No! Eh... No me acuerdo si se podía Se podía ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Casi, ¿eh? Casi, casi Voy, voy, voy fatal, ¿eh? Y me queda solo una planta No la quiero malgastar ¡Ven, esa Natalia! Quiero tranquila, Natalia ¡No! Vaya, el sensor funciona ¿Qué le va a decir? Eh... No ¡Eh! ¡Eh! Joder, eso no me lo esperaba, eh Me ha pillado de prevenida, la verdad Ahora Ahí está, a saltar Espera, tranquila, no tengas nada ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Te ha traído esa señora? ¿Dónde está? Ven, despacio, déjame Seguro que tienes mucho miedo Yo también Me llamo Mona ¿Ves? Somos como los pies Ya ha pasado todo ¿Cómo se llama conmigo? Luki Sois muy pacientes Se te dan bien los niños Vamos Vale Así que has estado escondida todo este tiempo ¿Tú sola? Eres una chica Pronto lo habrá terminado Moira, has oído eso? Ahí está el Nathan Sí Otro culo gordo Andante de esos Perdón Quería decir Que no tenemos al señor Me enseñó el culo Mierda Joder Joder, otro Otro Que no me señales Y se murió ¿What? Vale, eso es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Eso qué? ¿Qué? ¿A eso qué es lo que hay que hacer? Me acabo de dar cuenta que tengo bastante bombas Hola, ¿te puedes morir? Hostia, que eso es una bomba de humo Hola ¿Está muerto? No está muerto No está muerto No está muerto No está muerto ¿Hola? ¿Caballero? Ahora sí está muerto Creo que ya está Vamos a por ella Ya puedes venir ¿Puedes tú sola? Creo que Moira tiene munición Sí, que tiene munición Dame, dame, dame Venga 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 Está abierto Vaya Qué servicial Es un osito Muy bonito ¿Es tu amigo? Leti es una osita Me la dio el hombre bueno ¿Qué hombre bueno? El de Terra Save Me salvó cuando era pequeña ¿Habrá alguien en Terra Save Que no haya sido raptado? ¿Han di caca qué? Vale 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 No por culo No, no nos PCs Veas No, no lo No, no No, no No Vale La situación es la muerte, pero no la tuya. Panic. Panic. ¿Lo veis? Es que los helicópteros no... Una pena lo de vuestro amigo, pero sois más fuertes que él. No vais a rendiros, ¿verdad? Claire. La niña no está. Ir en helicóptero en Resident Evil es como ser un personaje anime y tener el pelo puesto así, todo suelto, excepto la punta con una coleta, para un lado. O sea, no sé si me explico. Es básicamente eso. Continuar. Ah, no le voy a dar a salir. Continuar. Una vez se deshorra, ya ves. Madre mía, la torre está un poquito... Cuidado, ¿eh? Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Esa torre es mi autoestima. Esa torre es mi autoestima. Sí, vale. No, Moira es especial. Tiene un buen corazón. Apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Oh, eso creo. No, no estoy segura ni nada. Una mujer, la autoridad. He leído el informe sobre... ¿Qué? Ah, es el que le cortaron la mano. Sí, mira, mira. Mira la mano en toda la escena. Edward Thompson. Estaba en Terra Seid. Joder. Por esto le dije que no se metiera. Ay, qué asco me dan estos. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean. Vale. Espérate. Vale, por aquí hay ninguno más. Nah. ¡Vamoo! Vale, 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 vale. Hay más por allí. ¿No había otro? Pero aquí creo que tenía que coger una caja. ¿No? ¿O era más adelante? Vos era más adelante. ¡Mierda! Necesito una llave. Este sitio está plagado. Ten cuidado. Espérate. Es que... Es que de QD más llevan a... A Natalia. Para ver dónde están. Vale, hay uno ahí. ¡Hay dos! ¡Hostias! A ver, ¿esto... ¿Esto nos puede matar con sigilo? No. 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 Está mirando hacia aquí. Está mirando hacia aquí. Es ahí. ¡No! ¡No vale! No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Joder, esta caja es casi igual de grande que Natalia. Esto debería ayudarnos. Ah, si aún voy por aquí. ¿Puedo tirarme desde aquí? ¿O tengo que bajar por las escaleras como una persona no? Ah, vale. Puedo tirarme desde aquí. Vale, vale, vale. Vale. Allí encontraste a Moira, ¿más o menos? Sí. Uy, el pueblo. ¿Recién he vivido los pueblos? No, ¿eh? No puedo dejar a Natalia. Mira, recién el cuatro. ¿A Natalia? Vale, ahora viene, ahora viene. Ah, aquí salen los invisibles. Aquí salen los invisibles, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Dónde? Ay, mierda, ha bajado. Justo ahí, ¿no lo ves? Barry, creo que allí hay algo. La vista se me está... Barry, hay algo justo ahí. No sé lo que estás viendo, pero dime dónde. ¡Ale! ¡Es para! ¡Sigue así! Vale. Estos son una... Estos son una mierda, porque eso creo que te hacen insta-kill. Monstruos invisibles. ¡Oh, me encanta! ¡Oh, que tienen cabeza! No, esto es... Esto... Esto no es una cara. Espérate, que había otro por aquí. Barry, creo que allí hay algo. Pero no había una forma de marcar, ¿no? Eh... Ah, por aquí, por aquí. Espérate, que por aquí había otro. Míralo. No, no se podía marcar para que yo lo viese. Para que Barry lo viese. He estado aquí antes. Madre mía, se ve todo Súper clarísimo Uf, que me ha dado el agasto, eh ¡Hostia! Vale, ya no hay guau guau Ahí hay otro, ahí hay otro Estoy andando a correr, pero no me deja, eh Uh, en Terragrigia ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento Las cosas no han sido fáciles para ti Eres muy valiente Gracias Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú de bioterroristas No deberíamos haberte fallado ¿Y dónde acabaste? TerraSafe me buscó un hogar En unas instalaciones Lo siento, Natalia No voy a preguntarte nada más ¿Qué ocurre? Oh, he estado esperándote Darth Vader Darth Vader Bueno ¡Fuerra! ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! Natalia me ha salvado Ah, pues no Joder, siempre es donde no disparo ¿Qué coño? ¿Puedo malgazar munición, tío? Madre Vale, tengo que ir para abajo Para abajo Para abajo Falsa el arma, Barry Falsa el arma Para abajo Por aquí Que viene Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene, que viene Barry ¡Ajá! Ahí hay otro, ¿verdad? Correcto Que viene, que viene, que viene Que viene Vale, vale, se ha girado Se ha girado, se ha girado Turun, 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 turun Uy, pensé que se iba a girar, eh